Y no es por vender, es asesorarse con profesionales que sepan entender cuáles son los posibles riesgos precisamente para revenirlos. En el ámbito legal, contractual, debido a lo que decías, hay que distinguir lo que son materias que las partes en un contrato pueden libremente regular o pueden remitirse a este contrato, se regirá por la legislación que elijamos, que puede ser el informe internacional o puede ser la legislación de otro país. Eso nos permite a este punto controlar, pero eso nunca nos va a excluir la aplicación de todo tipo de normas de carácter imperativo que se aplique en otro país, tanto en la importación como en los comunes. Comentabas como posteriormente, todo lo que sea la propiedad de producto, todo lo que sea medioambiental, etc. Pero en todas esas materias hay que valorar. Y lo mismo ocurre en el aspecto fiscal, en el momento que empezamos a tener una presencia en otro país, podemos encontrarnos porque tenemos obligaciones fiscales en este país, ya sea porque tenemos un establecimiento permanente, tenemos determinadas por su equivalente de impuestos a las sociedades, tenemos que ver qué impacto tiene esa presencia en cuanto a impuestos indirectos, el IVA o el SETTAX o lo que haya en este país. No solamente si estamos obligados a reputir, sino qué ocurre si nosotros estamos soportando sus impuestos, lo vamos a poder recuperar, es algo que, por ejemplo, en muchas materias, puede ser, si no se prevea y no se prevea adecuadamente, puede suponer un sobrecoste de sus propiedades importados muy importante. Y un tema que ha estado muy de moda y que siempre que tengamos una sucursal, una filia en el exterior, va a ser crítico, es el de la valoración de operaciones entre la Casa Madrid y la filia. Este es un tema de transferencia. Es un tema que también hay que enfocar normalmente en una visión global para que no sea un planteamiento distinto en cada país, pero luego esa visión global hay que asegurarse de que cumple adecuadamente con la visión global. Por último, un tema que a veces se nos sorbida cuando hablamos de exportación, es que también puede haber una exportación de servicios. Y esto también plantea en su propia problemática fiscal, aun cuando no hay una presencia dudadera en otro país. Aquí tenemos todo tipo de temas de retenciones, sobre prestaciones de asistencia técnica, sobre cálones. Tenemos todo un tema de inversión indirecta. Hay países como Brasil, que es una locura no estructurales, servicios de asistencia técnica Brasil, empiezan a llevar impuestos por todos los demás. Bueno, lo que decía, hay que valorar todo esto y hay que asesorarse debidamente y hay que poner en grano las controles de las líneas colectivas igualmente. Esa es una pregunta abierta para la gente sale con sus líneas de estrategia en el mes y sus líneas de mercados. Dice lo siguiente, que dentro de lo que supone poner en marcha estrategias de exportación del tipo local, a través de una inversión de ciclo a alto local, a la empresa global y actualmente, ¿podríamos hablar de un consumidor global que tiene los mismos gustos y contras de consumo o por el contrario debemos adaptar nuestra oferta de productos y servicios a la vida? Vale, esta yo creo que es la pregunta que todos los asistentes tienen delante. O sea, ¿cuál es el necesario y cuál es el coordinamiento? ¿Estoy en el mercado global o me dedico a consumidor local? También ahora comentabas especialmente, es de potencia global, pero cuidado con una carneta pequeña local. Y voy a utilizar otra vez el ejemplo de FAN, ahora es un ejemplo de verdad mucho poco. En su coordinamiento estratégico ellos quizá lo más importante es consistencia. Ellos lo que han hecho es repetir el modelo de una tienda 5.000 dólares. Incluso el tema de internet, ellos llegan a avanzar de internet. Les cuesta tomar decisiones porque lo que les gusta es ordenar y de alguna forma actuar de una forma en economía de escala, de una forma ordenada, por supuesto son maestros en integración vertical. Pero fijaros que ellos han, bueno, esto es un poco su soberanidad, ellos se han adaptado localmente. ¿Cómo? Pues por ejemplo en su gran mercado en nuestro momento que es China, y ellos adaptan producto, adaptan precio, o sea, de las cuatro veces de Madrid las están tocando y van haciendo cosas. Entonces, esto nos tendría que dar, efectivamente, yo creo que la respuesta es esta, es que es en Europa, tenemos que empezar de forma global para estar muy preparados, pues para probarnos a la experiencia local. Bueno, yo creo que dentro de lo que suponen las creencias de acompañamiento y internacionalización, una pregunta clara es, ¿cuál serían, en su opinión, las conclusiones, los problemas que existen para la empresa? Aunque yo también quisiera que acompañases esta pregunta luego con algún tema que me has estado enseñando sobre la marcha en el par, las herramientas que se pueden, de alguna manera, utilizar a distancia, que puedan ser utilizadas, yo creo que es una forma interesante para todos los desarrollos. Muy bien. Bueno, yo creo que le tenemos que poner un poco de salsa a esto. Si no, vamos a terminar aquí. A mí me gustaría poder prescitar un poco de debate. Yo estoy convencido de que todos ustedes tienen cosas en la cabeza y están recibiendo unos impactos sobre temas muy diversos, incluso algunos se puede llegar a formar la idea de que, oye, esto es muy complicado, por ejemplo, lo legal, lo fiscal, lo logístico, lo financiero y demás, estos señores que nos están diciendo, ¿no? Yo quiero provocaros un poco. Hay un hecho relegado. Y yo creo que este no lo podemos rebatir. Nunca antes en la historia de este pequeño o gran país, o de a menos de como queramos, hemos tenido ni tanto conocimiento, ni tantas herramientas, ni tantos instrumentos como tenemos hoy. Yo creo que este es un hecho irrefutable. Yo tengo la suerte o desgracia de vivir en este mundo de la internacionalización desde hace 37 años. Os aseguro que si traemos a cualquier empresario que ya hace 30 años exportaba y nos ve aquí a todos nosotros, hablando de lo que estamos hablando y cómo lo estamos exportando, yo creo que sale llorando. Creo que sale llorando. El hosteo, yo hace 30 años me cogí mi maletita con lo puesto y con mis herramientas y con mis no sé qué y con mi catálogo, que no había por dónde cogerlo porque, vamos, probablemente el puesto contenía muchas faltas fotográficas, sobre todo si había pretendido hacerlo en inglés, con una calidad fotográfica que me hunda. Y este vendía, y este se abrió en mercados, y este no estaba pendiente de tanta historia, de que si el ESPRI, el ASIO, el IBEX, el no sé cuántos, y las oficinas de aquí y de allá, las cámaras de comercio, los bancos, las consultoras, estaríamos recordando esto.